Santa Eulalia Santa Eulalia no es una plaza como otra cualquiera. Su nombre procede de una parroquia que estuvo allí ubicada desde la época de la repoblación medieval. Y como les ocurrió a casi todos los templos, con el paso del tiempo fue albergando diversos estilos arquitectónicos. Nos encontramos en la plaza de Santa Eulalia, que al igual que otras plazas de Salamanca, le debemos su origen a la desaparición de una iglesia. En este caso, la iglesia que aquí había era la parroquia de Santa Eulalia, una de las parroquias de la repoblación. Esta era la zona de los Toreses. O sea, que esta iglesia, hay que decir que las iglesias en la época de la repoblación eran como elementos aglutinadores y todas las personas que vinieron a repoblarnos a ciudad en aquella época, finales del siglo XI, principios del XII, se asentaban alrededor de esas iglesias que construían los que venían de la misma zona. Por eso digo que esta iglesia era de la zona de los Toreses, una de las iglesias, porque los distintos pobladores de esas distintas zonas que yo digo, es verdad que construían más de una iglesia. Bueno, pues aquí estaba la iglesia de Santa Eulalia, como he dicho, y lógicamente en aquella época el estilo artístico en el que se construía era el románico, por lo cual esta iglesia de Santa Eulalia, esta vieja parroquia, era de estilo románico. Era de planta de cruz latina y como otras iglesias era de pequeñas proporciones y tampoco se distinguía por tener una construcción especial o espectacular. Sabemos por historiadores que en el siglo XIX todavía se conservaba algo de esa iglesia primitiva, porque al igual que ha ocurrido con otras iglesias, en esta parroquia de Santa Eulalia, según avanzaban los años, se iban incorporando cuando hacían distintas restauraciones, en algunos casos no eran restauraciones, sino que querían mejorar los templos, pues los distintos estilos artísticos iban dejando su huella. Por lo cual, en el siglo XIX es verdad que en esta iglesia todavía se conservaban algunos elementos de esa iglesia primitiva, de ese románico, pero también habían incorporado ya otros añadidos de otros estilos. Tenía también algo gótico y también tenía una ventana de las famosas esas, los camarines, ventanas que eran muy famosos, se construían mucho en el barroco, pues también presentaba una ventana de estas barrocas, de un camarín que construyeron en el barroco. Pero una vez más, la desamortización, la guerra de la independencia y la reestructuración eclesial a finales del siglo XVIII provocan la desaparición de Santa Eulalia, sirviendo sus terrenos para acoger los cine barracas hasta que, ante las necesidades de la ciudad, las autoridades consideraron necesaria la construcción de un edificio nuevo de correos. El obispo, en aquella época de Salamanca, a finales del siglo XIX, el padre Cámara, pues hace la reestructuración de las parroquias y entonces ya desaparece como parroquia esta vieja iglesia de Santa Eulalia. Luego, ya sabemos, lo hemos visto en otros lugares que hemos visto cuando hablamos de iglesias, que la guerra de la independencia y luego después las exclaustraciones y las sucesivas desamortizaciones, pues también tienen mucho que ver en la desaparición de muchas estas iglesias. Bueno, después que deja de ser parroquia, pues pasa a pertenecer al ayuntamiento y ya nos encontramos que al finales del siglo XIX, principios del XX, obviamente la iglesia ya prácticamente está desaparecida, así que existen unas ruinas, porque hay constancia de que hay unas ruinas y ahí es la desaparición de la iglesia. Pero claro, esta plaza tiene, pues muchos, si no tesoro, sí que tiene todavía mucha historia a partir de ese momento. Y una de las cosas que ocurren en esta plaza, que quizá muchos salmantinos no sepan, y yo creo que es interesante, porque forma y parte de nuestra historia, es que esta plaza, ya con las ruinas de Santa Eulalia, pues sirvió para instalar esos famosos cines barraca, que se construyeron, vamos, que se construían en las ciudades, se construían por la mañana para la tarde, vamos, porque ponían unas tablas en el suelo, lo cubrían con una lona, ponían unos bancos, una tela blanca a modo de pantalla, y ahí, bueno, pues se exhibía ese invento que desde luego iba a trastocar el siglo XX y por lo que vemos sigue el siglo XXI, pero sobre todo fue muy llamativo en el siglo XX y es el que conocemos con el nombre de cinematógrafo. Pues estas cines barraca que se ponían en las ciudades cuando todavía el cine no era un espectáculo de masas, sino que es cuando empezaba, porque la primera proyección cinematográfica tuvo lugar en París en 1895, o sea, a partir de esa edad, de ese año, cuando se empiezan a poner ya cines por todos los lugares, no solamente de Francia, sino de Europa y del mundo. Bueno, pues esos cines barracas en esta plaza encontraron feliz acomodo, fue una de las plazas de Salamanca en las que estuvieron instalados estos cines barraca, y yo creo que este es, bueno, pues cuanto menos un dato curioso para los almantinos, cuanto menos. Luego, posteriormente, esta desde luego es una plaza con historia, porque posteriormente de los cines barraca, es verdad que a medida que luego el cine se fue ya consolidando, como el espectáculo de masas que es en la actualidad, pues luego ya los teatros que había en ese momento en Salamanca ya incorporaron el cine, y luego posteriormente se construyen otros cines. Pero esta plaza es, digo, plaza con historia, porque en 1817, la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social piensan que, bueno, pues que Salamanca necesita otro edificio de correos y telégrafos, porque el que tienen, que estaba instalado en la Casa de Postas, que estaba en la Plaza Mayor, pues era ya un edificio que era muy viejo, y bueno, pues necesitaban, correos necesitaban un edificio nuevo. Bueno, pues en 1817 se pone esta, la Junta Directiva, como he dicho, de la Caja de Previsión Social, en contacto con el Director General de Comunicaciones, y deciden, bueno, pues encargarle a un arquitecto, que es don José Llarnoz La Rosa, pues una casa nueva para correos, un edificio que albergue correos y telégrafos. En 1917 hace el proyecto, pero se retrasa. Se retrasa, pues posiblemente yo pienso que sería por falta de fondos. Bueno, pues ya pasan los años, y es a raíz de que la Casa Vieja de Postas, donde estaba instalado correos en la Plaza Mayor, como he dicho, se incendia cuando la Corporación Municipal y, bueno, pues el propio Estado se da cuenta de que urge ya, de una vez por todas, pues hacer ese edificio proyectado con anterioridad. El nuevo edificio de correos, que incluso tenía viviendas para algunos de sus trabajadores, duró en pie apenas 45 años, y a pesar de la polémica que creó su demolición, desapareció en 1975, llegando hasta nuestros días únicamente el escudo imperial de la fachada del edificio. Se hace el edificio, el arquitecto técnico fue Gennaro Denó, que a él le debemos otros edificios, un arquitecto importante de Salamanca, que le debemos otros edificios, sin ir más lejos, el desaparecido Teatro Coliseo. Y, bueno, pues se hace aquí el edificio de correos y telégrafos. Es un edificio que hace José Llarnoz la Rosa, como he dicho, que a él también le debemos en Salamanca otros edificios, como son las hermanitas de los pobres, el noviciado de los jesuitas, también las alesas, o sea que dejó aquí bastantes edificios importantes y, bueno, pues muchos de ellos todavía los conservamos. Bueno, pues proyecta un edificio que es neoplateresco, que hay que encuadrarlo dentro de lo que se llama la arquitectura regionalista, que se hace en esa época. Y este edificio neoplateresco coge las ideas fundamentalmente de dos edificios salmantinos, que son el Palacio de Monterrey y el Palacio de la Salina. La verdad que era un edificio que yo creo que muchos salmantinos todavía recordarán, porque ha desaparecido en 1975. Era un edificio bastante curioso, bien, un edificio bien construido, que tenía, bueno, pues tenía tres cuerpos. Aquí tenemos, muy cerca todavía, tenemos el escudo que coronaba el edificio y que, bueno, pues está aquí como recuerdo de este edificio de correos, que, como he dicho, tenía tres plantas y un semisótano. Bueno, el semisótano era la zona donde llegaban las cartas y donde se distribuían, llegaban y salían. Y luego la entrada, que tenía, bueno, pues el típico arco de medio punto, como los edificios platerescos, ¿no?, con la distribución arquitectónica, como todos los edificios platerescos. Pues en la primera planta, según se entraba, pues estaban las oficinas de atención al público. Dentro también había un patio, un patio interior, que es el que la influencia es en el patio de Fonseca. Y luego después, en el otro piso, estaban las dependencias, los despachos de las personas que trabajaban. Y en la tercera planta estaban las viviendas. Pues había cuatro viviendas, dos viviendas para ejecutivos, pues los máximos ejecutivos, ¿no?, las personas de más rango de la institución. Y luego también había dos viviendas para los conserjes. Bueno, se dice la historia, se señala, ¿no?, en los libros que yo me he documentado, que había una gran diferencia entre las viviendas de las altas instancias con las viviendas de los conserjes. Bueno, esto como dato curioso. Pero bueno, pues Correos también se queda pequeño. Este edificio de Correos, que se inauguró en 1930, se queda pequeño y, bueno, ya se piensan hacer unas nuevas dependencias, como están hoy en Gran Vía, que todos conocemos. Y se destruye. La verdad es que hubo cierta polémica en Salamanca en aquellos años, porque, bueno, pues se pensaba que era un edificio muy digno, que realmente lo era, y que no tenía por qué desaparecer, porque también ya le daba cierta entidad a esta plaza. Pero bueno, así son los tiempos. Hemos visto que por esta plaza desapareció la iglesia y luego, después de las barracas, ese paso efímero de las barracas de cine, pues luego el edificio de Correos también ha desaparecido. Quizá esta plaza, la verdad es que ha quedado yo, desde mi punto de vista, y también piensan algunas personas como yo, ha quedado un poco insulsa, porque al haber un aparcamiento aquí debajo, cosa que de verdad, en el año que se construyó, pues a lo mejor no se tenía la conciencia de los aparcamientos en el centro de las ciudades, y por eso se hizo, pero desde luego, yo creo que es el haber hecho aquí un aparcamiento subterráneo, pues la verdad es que, desde mi punto de vista, vuelvo a decir, pues la verdad no es de recibo. Pues quizá por eso la plaza presenta un aspecto, pues como aquí tampoco se han podido poner grandes cosas, vemos que sí, que es verdad que en primavera hay muchas rosas, pero creo que es una plaza sin entidad propia, salvada quizá por ese maravilloso edificio que tenemos ahí del Palacio de las Cuatro Torres, o Torre del Aire, que bueno, pues siempre, o este otro edificio que hay aquí de Santiago Madrigal, que le da cierto empaque a la plaza, pero bueno, que no ha quedado, que no es una plaza, pues desde luego, como esas otras plazas, con ese sabor de esa Salamanca provinciana. Pero en fin, esta es la plaza de Santa Eulalia y esta es la historia que hay detrás de la plaza. Actualmente, la plaza es más conocida por su parking subterráneo y por las tiendas a su alrededor que por lo que albergó en su día, convirtiéndose en una zona más de la ciudad a pesar de su historia.